Con esa gran pasión Una voz que llega para conquistar todo el Perú ¡Marcela Vidal! ¡La Reina de tu Corazón! Me contaron que te casaste con otra Me contaron que la llena está la iglesia Tu madre, tu madre tiene la culpa Por haberme al estado de tu lado Tu madre, tu madre tiene la culpa Por casarte y como chaco de tu interés Me dices que te casas Ahora me quedo sola Triste y abandonada Que seas feliz Aunque no a mi lado corazón Sé que es difícil Hacerte entender Solo te pido que me perdones Perdóname mi amor Que te perdone Dios Me contaron Que te casaste con otra Me contaron Que la llena está la iglesia Tu madre, tu madre, tu madre tiene la culpa Por haberme al estado de tu lado Por haberme al estado de tu lado Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre Tu padre es muy interesado Precieron casarte con otra Pero este amor no te adorará Porque tú nunca te olvidarás Tu padre es muy interesado Precieron casarte con otra Pero este amor no te adorará Porque tú nunca te olvidarás ¡Y cómo baila la gente de Chavín, San Marcos, Guari! ¡Ay, ay, ay! ¡Macela! ¡Vidal! ¡La reina! ¡Eso! ¡Yo misma soy para bailar, para gozar! ¡Así, así! ¡Así, así! Con tu alegría musical nos entrumbamos al departamento de Ancash Llegamos a Chavín, el callejón de Conchucos ¡Ahí está! ¡El señor Anselmo Cantú y su esposa Lucía! ¡Qué bonito baila! ¡GMP Producciones!